Buenas, soy Plátanos Canario, truco hoy de cómo conseguir la Pemampers de la Raygun, cómo sacar la Raygun de la pared. Consiste una cosa muy importante que es hacerse una cuenta nueva o empezar como nuevo Somber. Vamos a estar matando con la limpia y comprando munición todo rato hasta la ronda 3. Entre la ronda 3 y ronda 4 ya te sale la Pemampers de la Raygun y sacarás la Raygun de la pared como se verá en este vídeo. Luego iré pasando por los siguientes mapas y también los tendréis desde la ronda 1. Vaya, es comprar y sale la Raygun. Quería tenerlo en mi canal, yo sé que están muchos canales pero muchos canales no lo explican bien. Yo gracias a que lo he visto en el canal de ColdFuria lo he entendido. Espero que os guste, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!